¡Hola! Bienvenidas y bienvenidas un día más a La sonrisa de Bea. Nada, que ya estoy aquí. Quiero deciros que cuando dejáis de grabar un día y grabáis, os quedáis en blanco. Yo me quedo en blanco. Lo digo porque no pasa nada. Bueno, hoy ya tengo de empezar, bueno, porque dentro de nada toda la ropa de verano fuera. Esta es otra de estas de 5 euros de Pili y Mili. Mira, esto es como si fuese rejilla, no, esto es transparente, o sea, transparentoso. No es negro, 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 no. Y después mirad el dibujo, me voy para atrás y ahí tiene un lacito con lentejuelas plateadas, mirad qué bonito es. Pues este es el que le he decidido ponerme hoy, que le he quitado la etiqueta porque estaba para estrenar. Y digo, pues se lo enseño a mis niñas. Que por cierto, ayer fui para cambiar el suéter que no me gustaba y me he quedado unos pantalones. Es decir, que están las fieras sueltas. ¡Hola, Luni! Estamos encantadas de tenerte con nosotras. Ahora, el comportamiento... Ahí ya dudamos de ti. No, no, dudamos. Bueno, pues eso, entonces... Pues nada. Los pendientes que llevo es de alguien de vosotras. Confiesa. Y la gargantilla también. Creo que me mandaste tres... ¿Qué? No, 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 no. Que te encierro. Lo siento si no tendré que cortar y encerrarla porque es muy pesada. O sea, la Luni esta nojima, que se tumba y no, no, no. Esto es el serum de Merkadona. Me lo suelo poner, pero hoy se me ha olvidado. Pero bueno, yo mientras así hace efecto. No sé, yo me lo pongo, pero efecto... No sé qué decir, yo sé. Creo que esto es una tomadura de pelo. Luni, no, no. Mami dice no. Muy bien. Vale. No me ha dado mucho caso. ¿Vosotras creéis que se puede vivir con esta cosa? Es que es traviesa. Es muy traviesa. Es muy traviesa. Pero me hace juego. Hoy me haces juego. Con el collar, los pendientes. ¿Lo has hecho por eso, Luni? Vete a dormir. Vete a dormir. Eh, miren, a dormir. Pero si estabas durmiendo. Venga, baja. Una, dos y tres. ¡Hopla! Volverá a subir. ¿Veis? Por eso no puedo tener aquí los gatos. Es imposible. Si os no hago más que decirlo, pues yo quiero tenerlas, animaricos. Bueno, empezaremos porque... ¿Queréis verlo? Dos paquetes. Uno y dos. Uno de maquillaje, mi dirección, ¿no? Y el otro de... Vamos a abrir el de... Supongo que sabréis lo que es. Y ya me ha venido. Me vino. Lo tenía ahí guardado. Hace ya días que lo tenía. Pero bueno, yo digo, así se lo enseño. Yo no lo he visto. Eh... Es igual que el otro. Es igual. Lo que pasa es que papelera a tu papel. No lo tiraré ahí al lado. Porque esto va así. Yo sé que yo va... Yo sé que va así o así. Bueno. Viene en esta caja. Es de Amazon. Y ya sabéis lo que es. Eh... Creo. Claro. Podéis ir escribiéndolo. Es no sé qué. Mientras. Eh... No es como el otro. No es como el otro. Es más caro que el otro. Y no es como el otro. No entiendo nada. No lo entiendo, pero... Esta es la pura realidad. En fin. Bueno. Dejaremos ahí. Eso ahí. Lo unis ha sentado inmediatamente encima del cartón. Bueno. Es el fantástico y maravilloso aro. El otro mío era mucho más... Era más grande. Pero bueno. No lo entiendo. Porque esta era también de Amazon. Este costaba 25 euros. Y era mucho más grande. Este es más chiquitín. Miradlo. Vale. Eh... Ahora no. Porque ya tenemos esto encendido. Pero ahí está para encender. Apagar. Todo el rollo. Para conectar. Después viene el trípode. Que el trípode no sé qué altura cogerá. Tengo el del otro. Este no es el que yo quería. No. No, 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 no. Bueno. Sí, sí. Vale. Este es el trípode. Puedo hacerlo bajito. Dejarlo sobre la mesa. Y si no. Viene otro. Este otro trípode. Que entonces yo lo ruedo aquí. Esto se rueda aquí. Cha, 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 cha. Pongo... Es que ya como ya me lo... Es que estas cosas ya cuando haces... Esto se rueda aquí. El otro venía con espejo. Venía con más cosas este. Y era más caro. 25 euros. Y lo habían rebajado. No sé si a 18 o por ahí. no lo sé, igual tiene más potencia de luz no lo sé, de kilotones o kilovatios como se llame eso, yo no soy electricista, a mí me viene el electricista del seguro vale, aquí tiene la la rueda para tú rodarlo esto es súper duro y vale, y entonces ya está montado, como podéis ver ya está montado, y esto es lo que yo quería, porque quiero que sea largo, mirad que largo para dejarlo en el suelo, para detrás de la mesa vale, perfecto, sí tengo el otro trípode también, digo por si acaso, pero ya está montado, veis es más pequeño el otro tenía ahí para ponerle un espejo para poder poner el móvil, este no este viene mondo y lirondo y era más caro, digo yo eso que será, tendrá más calidad, tendrá más calidad porque si va, es más caro y es esto, el diámetro es lo que lo encarece, cuanto más diámetro tiene, más caro, y el otro más, el mío, sí era más grande, pero bueno ya tenemos el aro, por fin ni te arrimes ni te arrimes, que te conozco bacalao, aunque vayas disfrazado es que está en el cartón sentada bueno eso, y aquí tenemos la de maquillaria que me ha venido el primer paquete hay más de camino, ya irán viniendo eso, os quiero seguir enseñando a las niñas, mirad la planta como está, y ayer por la tarde os dije que tenías quejes tenías quejes y los planté pero es que los había dejado las raíces y los había dejado y estaban empezando a salir raíces ya me han cogido y tengo una, dos, tres, cuatro y cinco y son potos y el otro poto que no me gustaba ¡Luny! me vas a romper el trípode es que está ahí justo donde el trípode es que no os creáis si es que esto es la selva, nenas y os lo voy a enseñar están allí, mirad, lo veis está ahí, ahí pero es que está cayendo ya las hojas, ya están cayendo o sea, esta habitación es que tiene tanta luz que claro, las plantas están aquí tengo una, también un hay el reloj tengo por fuera, que me da calor tengo también un esto de chuchu para tirarles agua por lo que pasa bueno, la que me regaló esto también que me lo digan los pendientes que sé que es vuestro me acuerdo yo y eso está pasando con las plantas las estoy mimando y ayer hice las trasplanté ayer porque yo digo ya, voy a trasplantarlas porque ya les hacía una falsita las tenía ahí pero que tampoco pasa nada que estén unos días ahí no pasa nada pero estaba yo animadita y así os voy y Antoñita la fantástica os contará cosas bueno, los caramelitos que me gustan a mí bien, muy bien y me ha venido ¡ah! no, por favor de L'Oreal la muestra de esto que esto creo que es fabuloso de L'Oreal es el nuevo serum antiarrugas con ácido hialurónico se ve que es maravilloso no me lo mandéis y luego un concentrado de crema de día de cabra este no me funciona este sí que no este sí que no que no me funciona y bueno he pedido a ver no he pedido un, dos, tres, cuatro, cinco seis cosas creo seis seis no era ni el tres por dos esto es lo que pedí yo a la una y media y después cuando volví a mirar era el tres por dos no recuerdo lo que hay lo siento así los lápices ¿veis? vea tú estás múflica tía no yo me lo digo yo misma porque es verdad con múflica esto vale ya vale ya está vacío ¿veis? yo le corto ahí no hace falta desenrollarlo todo le corto ahí como siempre y lo saco bueno ya está bueno para vuestra información hay dos productos bueno no hay dos cuatro seis ocho ocho cosas vale vamos a ver ¿qué os dije? los para hacer haceros la rayuela de la marca muy conocida por su madre que no la veo pedí mirad ¿veis? egg stamp vale vamos a abrirlo por si os seguro que os interesa ¿eh? nenas porque esto a ver si es verde porque quiero ver si es el tinte verde ¿veis? egg stamp y aquí tenemos no es negro y aquí tenemos que es negro o sea es y encima no pinta mucho esto es sí es negro no hagáis caso porque es que el negro yo creía que era verde pero no ¡ah! sí es verde miradlo ¡ah! pues sí que es verde ¡ay! estas cabezas si es que Antonita la fantástica está ¡uy! como está Antonita bueno verde uno y el esto y tiene para hacer el rabillo ya habéis visto que tiene para hacer el rabillo ya lo tenemos en verde el azul lo mismo ¿eh? es el mínimo esto cuesta estos me han costado no lo sé muy bien vea egg stamp es que como hay unos cuantos dos vale ese también 5,59 los dos me han puesto el precio de los dos 5 5,99 por lo tanto valen 3 euros cada uno ¿vale? 3 euros cada egg stamp vamos a seguir parece que la fiera bueno está por ahí está por ahí en cualquier cualquier momento la pantera negra atacará y se ve devorada por una pantera bueno este es lo mismo a ver este sea azul ¡ah! este sí azul me encanta azul y luego por el otro lado azul me encanta me flipa mucho vale estoy súper contenta pues ya lo sabéis ¿vale? hay en colores también he pedido a Aliexpress ya veremos cuando llegan en colores ya veremos bueno de momento otro ¡ay! aquí hay otro ¡ay! ¿veis? si es que se me va la pinza pues se pulsó mal otro verde otro verde bueno el mismo es el mismo me equivoqué pero bueno otro verde vale pasemos ahora ahí está potro negro vale marca muy conocida por su madre la marca trending es que tengo que mirarlo es que no pone la marca trending pro son no pone la marca trending pro trending pro vale y este negro os lo digo porque ahí he cogido yo digo si ya tengo aquí ¿veis? es lo mismo si es que es lo mismo que os he enseñado este es negro ¿veis? y entonces tiene la rayuela esta gigante ya os lo digo yo voy a poner ¿veis? vale aquí tenemos una ¿vale? lo dejamos aquí otro lo mismo miradlo este es igual este es diferente mirad tiene las letras doradas esta plateada vamos a ver ¿por qué? vamos a investigarlo ¿no? si está aquí para investigarlo pues me quedan aún dos paquetes creía que dos aquí voy a ponerlo al lado vale mirad este como es me encanta súper gordo el otro era el dorao es súper gordo no me molesta lo más mínimo ¿eh? para hacer un eyeliner guay no me molesta ya os lo digo yo que no me molesta y después este que me parece que también es el mismo porque he pedido yo lo pulsé mal Tending Pro lo pulsé mal o no es que esto no es mío es que esto no es mío claro no es mío bueno esto no es mío ahora recuerdo ¿veis? y estará diciendo que es mío que es mío bueno pues tenemos el verde que también creo que no es mío el repetido por eso está repetido uno de maquillaje ¿eh? uno azul uno verde y el negro que te hace la rayuela más gorda y el que te hace la rayuela más fina que es lo que yo quería ¿vale? pues hala y es eso que es que esos no son míos casi te los abro pero tú me lo perdonas todo porque nos adoramos nos adoramos en fin estoy notando el serum me está tupando que está mojado serum arriba bueno y después pedí ¿por qué lo pedí? porque me gustó porque quería probarlo de verdad no esto va en serio quería probarlo pedí por la belleza por los componentes estos contornos de Physician Formula Physician Formula ya os conté la historia ya sabéis la historia que es preciosa es preciosa la historia y es que me gusta hasta la caja esta dorada que bonito lo hacen por el amor de Dios podéis ver esta belleza mirad que bonito no tiene espejo es transparente da igual mirad que bonito dorado y en tono pues para hacerse y dentro un esto con la agarradera también de oro de oro oro que caga el muro vale es precioso la verdad y lo quería probar porque os voy a decir por qué porque tiene entre otras cosas argán y muchos más componentes que son muy muy buenos para la piel está específicamente diseñado para las pieles con muchos problemas yo os lo digo porque es una verdad como un templo y está diseñado para eso y después siempre lo miraba siempre lo miraba y decía no vea no vea pero al final he dicho si vea he cogido sus polvos los polvos además me gusta el envase porque puede corretear por aquí porque los otros los tengo por ahí guardados y no pueden corretear igual porque corretean igual son libres no los tengo enjaulados pero así al ver un bote así dices ay en el cajón no para utilizarlos más y a ver qué tal y estoy quitando el celo ¿eh? porque no lo he quitado no lo he quitado si lo he abierto con vosotras porque ponen no lo veáis porque sé que queda fatal porque lo he visto en otras y digo que feo queda pero es que no hay otra forma vamos a ver ya está bueno los polvos de Physician Formula aquí dentro bueno encontramos una esponjita y ahí dentro está la pegatina la pegatina típica que tú la quitas y vas cogiendo polvito perfecto para sellar para sellar para esto matificar vale pues esto es lo que pedí vamos a ver esto ya os digo yo esto es caro esto es caro los scams son más baratos el delineador de ojos azul el azul 2,79 acabo de ver aquí es que lo pone muy raro azul y el green que pedí dos vale lo mismo ¿eh? vale y después Physician Formula polvos bronceadores con argán con argán 12,95 son caros ya os lo digo yo que son y después los polvos sueltos estos 11,99 vale pues hala puse el código mirivip mirivip o como si y me descontó 3,74 vale pues hala ya tenemos aquí el primer paquete de maquillalia espera de más en fin yo ya os he enseñado una parte me ha venido muy bien porque no lo meto porque no lo meto porque 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 no nos dejan cantar que pena con lo cantarina que soy yo porque he leído y es muy sabido voy a quitarlo bueno ahora lo arreglaré porque es que si no esto es un desalizado estáis pidiendo otra vez mucho 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 que haga reseñas con las paletas taxi me lo estáis pidiendo mogollón pues digo como habrá como os he enseñado poco pues hay tiempo vale entonces que pasa que he cogido porque tampoco la hemos reseñado y ya empieza a hacer así tiempo de bases la otra base de Physician Formula que huelen muy mal yo no sé por qué huelen tan mal pero es así he visto otras youtubers y tienen un olor un poco desagradable esta no la os la he reseñado os voy a reseñar esta que también la tenía por ahí para reseñaroslo el número no lo veo mi número no lo veo parece no sé qué veis no sé qué veis pero bueno vamos a ver qué tal y nos viene muy bien porque tenemos de Physician Formula para cara de pez perfecto polvos para sellar y podría sacar colorete tengo colorete sabéis que tengo más pero da igual he sacado para eso esto lo retiramos porque no el colorete de Technic que nos encanta a todas nos encanta esto es otro éxito y este iluminador y si no este iluminador vale he sacado esto vale vamos a empezar a ver a ver Antoñita como que os dije el otro día que os dije el otro día que no me hacéis caso que iba a sacar me voy a poner otro otro primer y quiero que veáis esto os acordáis en capítulos anteriores este es el de Benefit que vale un pastón y este es el que vale 2,99 no me digáis que no es similar no me lo digáis este contiene 12 mililitros y este no lo leo este contiene 11 no lo veo 7 7 11 bueno por lo tanto voy a probar este este ya lo conocemos ya lo he probado de hecho está ya lo veis gastado pero os lo quería enseñar y voy a estrenarlo y voy a probarlo y así os digo que tal funciona porque es importante o sea no digamos no es que son 3 euros pero luego es una patata ya sabéis que yo me lo pongo aquí que es mi zona chumba nenas ayer bueno hicimos muchas 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 gestiones administrativas y cuando llegué a la puerta de casa lo único que dijo Dori fue sube refrescate y a la cama como llegar y me acosté y iba me dormía me despertaba me dormía me despertaba mirad y ahora viene la fantástica y maravillosa Himawari no si veis como está suelta pero bueno no les voy a decir nada porque no quiero hola a no ser que empiece a portarse mi madre bueno pues yo creo que eso es de una persona que yo creo que creo que es de ella ahora luego la llamo ahora la llamo y se lo diré y es de ella bueno ya me he puesto bueno mi rutina ya la tenía hecha ahora voy a pasar a la base vamos a ver que pasa con la base vamos a ver esto como textura textura es fresquito lo noto fresquito es acuoso ya lo habéis visto es como acuoso no no es molesto yo lo noto muy cómodo francamente lo noto muy cómodo que se seca un poquito vamos a ver que se seca un poquito pero no noto nada nada extraño ya la bají mawari porque huele al uni que se ha subido y entonces dice subo a defenderla esto funciona así bueno la base es esta también de physician formula y vamos a ver que tal creo que no es mi color sería la primera vez que uso una base que no es mi color pero todos cometemos errores en esta vida una vez por una vez que cometa el error bueno voy a moverla esperaros que la mueva ya vale es así es bastante líquida es líquida muy líquida no es de estas no puede ser que sea mi color que es mi color nenas y esta no huele tan mal como la otra la otra huele esta no esta huele a base de maquillaje sin perfume pero huele a base de maquillaje la otra echa una peste y lo dice mucha gente que que voy a echarle más porque no me fiaba pero resulta que creo que sí que es mi color bien lo he acertado y yo le tenía un miedo porque decía no es mi color no la quería reseñar porque decía no es y sí sí me parece que sí 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 es mi color qué bien qué bien voy a comer con Isabel a ver le voy a dar ahí para todo la oscuridad de Mordor así toda la cara está unificada le he dado una segunda pasadita pero ya no le voy a dar más cubre todo 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 está cubierto total y absolutamente como podéis ver ha unificado toda la cara toda es mi color total y absoluto es mi uuuu soy feliz porque esta base en un sitio vale 9,99 y en otra 12,99 yo la cogía 9,99 o en un 3x2 por eso cogí las dos y la de los puntitos esos azules que la tiene Marvy no estaba si no la hubiera cogido por reseñarlas porque quería las de fisicia mirad veis en mi color si me hubiera dado un pelín de color este verano pero es que este verano ha sido un poco complicado ya lo sé no sé por qué yo no entiendo por qué pero ha sido como muy complicado complicación pero en fin vamos a ver si oxida creo que oxida un pelín estoy viendo pero en mi color bien sí 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 soy feliz bueno pues es esta de fisician del lacito y soy muy feliz porque ojalá cree la magia y todo porque me gustan mucho los productos de fisician porque me gustan y vamos a ver está empezando a crear un poco la magia un poco tampoco nos pasemos no voy a decir no está creándola bueno pero no tenemos ningún problema para poder continuar porque si no estaremos aquí 700.000 horas o más y voy a intentar abrir los polvos a intentar a ver ¿habéis visto? han salido ahí en plan hola estamos aquí vale yo también estoy aquí pongas así alma alma de cántaro vale vamos a coger una brocheta ¿verdad que sí? vamos a coger una brochita vamos a coger mirad voy a coger esta esta limpita yo las voy limpiando esta tan gordón flota la que tengo aquí para que no se me la de los nanorobots y lo que voy a hacer pues es que ahora para sacar el polvito ya ha salido por aquí es complicado pero si sale mirad ¿veis? sale el polvito lo movéis un poquito y sale voy a sellármelo es que quiero sellar antes de seguir y así ya una faena menos luego vuelvo sale le dais así pin 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 unos golpecitos la verdad es que me parece bien de precio mirad está aquí mirad si hay vaciar descargar porque hay mucho porque hay mucha cantidad mirad si hay o sea el bote está lleno o sea y hay otros que tienen nada y menos y ¿veis? es que los nanorobots no me dejan hacer eso para sellarme y tengo que hacer lo que me manda la brocha no lo que yo quiero estas brochas de Enshow por cierto si queréis compraros alguna podéis continuar y os harán rebaja del 15% creo que es con mi código que es LUNY34 y os harán podéis compraros esta suelta la que queráis hay colecciones a mí me llama la atención yo digo me han mandado y no voy a hacerlo o sí no lo sé hay una colección en verdes que creo que alguien de vosotras que son verdes unos tonos verdes las brochas verdes son una pasada claro lo importante es el pelo pero estéticamente brutales son vale vale lo que es la la esto ha hecho la magia ha creado la magia la base y el polvo tampoco he puesto tanto habéis visto que no he puesto tanta cantidad ¿verdad? LUNY ¿tú qué dices? hablamos con LUNY LUNY informe ¿no? anda ya está LUNY ni me habla ni nada yo no he visto gato que no hable con su dueña no, yo no soy su dueña ella es libre por eso no me habla porque es libre como Elsa la leona bueno os iba a contar Antonieta la Fantástica os cuenta cosas Antonieta la Fantástica os va a contar por ejemplo que ayer vio bueno esta mañana esta mañana estaba con mis cosas he visto que la ha sacado la de siempre ya sabemos quién es de siempre no encuentro por favor no encuentro esto el primer es que soy pues mirad voy a coger un poquito de este también el mismo para los ojos ¿qué os parece la idea? oye pues no pasa nada vamos a probar mirad que tengo pues le he puesto un pelín un pelín vale ahí lo probamos no pasa nada daño no va a hacer no va a hacer ni daño ni no daño no va a hacer nada esta mañana he visto la de siempre con la pero se ve que se la ha comprado yo digo ¡oh! ¡tú la has comprado! toda la colección de Jeffree Star de la Jeffree la paleta los labiales bueno la paleta neutrinos pero neutrinos que la paleta esta ya la tenemos o sea una paleta de neutrinos sin nada o sea quiero que mirarla y opinar creo que vale 60 euros creo y yo digo hay un nombre que no se puede decir Orga no se puede decir hasta la voy a sellármelo no tenemos sombras vamos a por las sombras vamos a por las sombras vamos a ver esta paleta por ejemplo por ejemplo la taxi pues la Jeffree ha hecho una paleta muy parecida a esto muy parecida 60 euros ahora cada uno acaba lo que quiera no veo para sellar en la de Jeffree hay más tonos más claritos mirad aquí la otra vez tuve el problema voy a intentar sellármelo con esto como me he puesto con este lo voy a rebajar le voy a dar una punta y lo rebajo un poquito un poquito si vale le doy un tonito y está selladito pero no quería pero no pasa nada debería haber cogido los polvos pero no los polvos para el final se nota o sea se nota la base se nota los polvos o sea está culito de bebé total y absoluto ya os lo digo os lo digo yo no os miento pues eso ha hecho la Jeffree sacar una paleta que yo creo que tengo alguna por ahí de neutrinos os la puedo enseñar si una de primar lo mismo ha sacado la Jeffree lo que me gusta son los pintalabios si los labiales me gustan y poco más y claro la de siempre estaba bueno lo que me ha extrañado es que hablara como ha hablado habiendo soltado ella la pasta porque no le ha llegado el paquete y ha tenido que comprarse la colección claro ya os he dicho que aquí el que no corre y se la ha tenido que comprar pero toda o sea porque esta gente todas estas marcas grandotas venden cajas piadre las venden tú te la compras te cuesta 200.000 euros pero tú te la puedes comprar si quieres como las youtubers grandes pero se agotan vuelan o sea vuelan yo no sé no entiendo no entiendo porque yo sería incapaz ya os lo digo yo comprarme sí estamos locos o qué pasa bueno como oscuridad aquí tenemos muchas oscuridades pero voy a hacérmelo voy a coger oscuridad pero sin pasarme vamos a hacer voy a coger un este mismo a ver qué tal para la oscuridad si es oscurito ahora os lo enseñaré miradlo veis como lo cojo yo de a poquito pues bueno y entonces he visto ya la paso como he visto queda la mirad como pigmenta yo digo uy y no me ha gustado la paleta yo digo uy fuera no quiero verlo y tampoco es que las paletas de la Jeffery me gusten mucho no os creáis que soy fan de la Jeffery están vale es que hace unas cosas raras no unos colores que están en paletas de Revolution en las de Technic es que por ser la lo único el precio varía el precio que son fortunas que hay gente fan si que os gustará ahí tenéis claro que sí y yo no digo que no os las compréis ojalá pudiera yo a ver ojalá pudiera yo tengo un presupuesto mensual de gasto para el canal yo cojo y digo una paleta de Jeffery de 60 un labial de Jeffery de 10 y puedo comprármelo perfectamente pero no me da la gana porque con 60 euros puedo tener pues ya veis lo que tengo bájate de ahí otra vez es muy pesada no ya no las son todas luni luni no puede estar aquí veis las luces como van cambiando lo único es mono todo todo mono pues eso ayer nos fuimos veis ya le he puesto la oscuridad de mordor esto pigmenta que lo flipáis estáis flipando como yo verdad bueno está aquí porque tengo ya el cubilete para lavar y aquí veo otra para lavar pero como tengo no pasa nada ahora vamos a coger otra para porque Dori me ha dicho hoy hazlo así suave yo vale pues dedicado a Dori porque me ha pedido colores suaves no por otra cosa porque el diseño no se lo dedico ahora voy a coger este me apetece este es un glitteriano dedicado a todas a ver Dori no aquí todo el mundo es igual lo que sí que quiero hacer eso que os dije de la esto de empezar a pues a saludaros y todo eso y a mí me gusta si ya sabéis que a mí me encanta saludaros y y como no me lo ya os lo dije voy a saludar yo por mi parte porque voy a saludar porque sí y te voy a saludar porque me acuerdo mucho de ti tú te acuerdas mucho de mí eres una persona yo lo digo eres un cielo de persona me caes bien que como como todas me caes muy bien de verdad es una persona es un ferrero roche es que es un bomboncito de persona y hoy saludo saludo con amor saludo con amor a esterro esterro todos los días todos los días me manda un mensaje todos al móvil de las mamarrachas todos los días no falla uno bueno hay más gente mi casen también mi casen bueno muchísimas hay muchísimas más pero hoy me apetecía pues me ha salido me ha venido yo digo pues voy a saludar a este ro que me apetece y mirad el color que bonito en serios ya estamos otra vez con esto y que sepáis que estos son los colores que se estilan este invierno va de esto va de esto colores neutros colores así por mí encantada de la vida ahora que si me lo quiero maquillar en verde me lo haré yo a ver es que la moda dice me la pela quien ha dicho eso a mí estos asuntos a mí sabéis que no no me flipan mucho es que se estila sí yo os puedo decir que se estila ahora que siga el consejo de la moda ya es otro otro cantar otro cantar muy en ópera y eso y ayer estuve pues eso agotada descansando muchísimo descansé muchísimo y después empecé a ver películas cuando ya estaba más espabiladita vine aquí trasplanté las plantas y vi para recomendados porque sabéis que yo recomiendo películas porque yo veo películas me distraigo y ahora voy a coger para para aquí sí justo pues voy a coger está claro que esta de aquí miradla esta que es la más clarita la voy a coger y me la voy a poner la más clarita no quiero meterle mucha mucha caña un pelín que se vea un poquito de luz nada más saludo también ayer que me llamaste por teléfono creo que eres Ana que estuve hablando contigo por teléfono te acuerdas Ana que Ana ya tiene trabajito ya os lo contaré o si me da permiso Ana si me da permiso dérmelo por el móvil de las mamarrachas y lo digo el trabajito que tienes bonita ya tiene trabajito ¿verdad que sí Ana? es que me habla por allí por aquí no comenta pero ya os digo yo mirad veis no quiero que sea una marcación exagerada al abrir el ojo y todo se ve pero no no quiero vamos a llega el invierno tenemos que otoño y todo eso y tenemos que ir suavizando otra vez otra vez hay que volver a los últimos principios y lo que lo que sí que quiero hacer volver volver a ver volver os lo digo ah ahora os lo diré con sombra lo que he utilizado a ver ¿cuál he utilizado? pero no quiero es que no no me gusta por ejemplo con la sombra que he hecho la oscuridad darle un pelín aquí bajo aunque después le utilice los lápices da igual pero coger y darle un pelín le doy un pelín y ya está por poner de sombra ya está y ya ya y cierro la paleta cierro la paleta ¿por qué? ¿qué pasa ahora? aquí tenemos un problema aquí en la paleta no hay porque no hay clarito y no hay claridad entonces nos toca con iluminador he sacado he sacado este por lo tanto vamos a utilizarlo porque es que hace falta iluminador este de revolución de la rosa hace falta ya os digo yo que hace falta ahora y ahora me lo difuminaré porque lo veréis decírmelo que lo veréis a lo mejor muy apretado el color o sea muy sin difuminar yo digo apretado anda que yo también digo cada cosa pues mirad con esta lo difumino un poco no se ve tan apretado anda que tengo un lenguaje también vale más o menos es que no quiero que se vea y veis vosotras decírmelo pero las combinaciones van de esto este invierno el rollo es este yo aviso el rollo patatero y que hacemos pues nada aguantar yo yo me voy a poner lo que me dé la gana Arancha Zabaya reposición tuya veis yo lo digo no he encontrado el sacapuntas que quien me lo ha dicho esta me lo has dicho no he encontrado voy a seguir buscando si no pues me lo compraré lo voy a hacer voy a comprarme bueno ahora el eyeliner podemos probar los stamp os apetece vamos a probar el verde vamos a probar el stamp verde hombre básicamente porque como me ha llegado pues oye este es el verde si no pues no sé cual será estaba en la caja del verde a ver creo que no da a ver la marcación no da mucho color es lo que da el color es después la rayuela sabéis lo que os quiero decir pero vamos a como sabéis que soy no lo veo donde está es que este es muy fino aquí ya lo veo aquí vale entonces le vamos a dar aquí veis la estampación no no está seco oye me voy a quejar a maquillalia y encima como está grabado mirad está seco si bueno pues vamos a utilizar eh pues si está seco está seco pues el otro es que no sé el verde no sé voy a coger este es que este no el negro sé que es para una persona el verde creo que no el verde no vamos a coger este es por el stamp que funcione vamos a ver el estampador veis este sí eh bueno este sí no lo sé vale pues ya está estampado en verde y ahora por la otra parte vamos a hacer la barbaridad que hago yo porque ya sabéis que yo soy una patatera haciendo esto pero no me importa ya lo sabéis que a mí no me importa que lo importante es practicar practicar y practicar al final sale ah lo pintamos de verde sí es verde es verde verde ya os lo digo yo ahora veis si lo veis bien con la cámara pero esto es muy verde la raya la he subido demasiado aquí el stamp no debería haberlo subido tanto porque el triángulo lo tengo que hacer muy gordo ¿veis? pero bueno es que hay que cogerle el tino eh esto es ayuda pero tenéis que aprender esto y hacer los dos lados iguales pero bueno a mí me ayuda muchísimo y encima colores oye que mira que fantasía mira el verde es una fantasía lo voy a poner en Instagram los colores las fotos estampadores de colores y he pedido aliexpress de en rojo en amarillo sí creo que sí creo eh ya llegarán mirad sí queda bien mirad no es un verde pero sí se ve verde no es negro eh no es negro negro ya os digo yo que no es es verde estoy muy contenta estoy muy feliz estoy feliz como una perdiz porque este no era el otro me lo guardaré por si funciona el lo de rayar a ver si si que eso es imposible si lo de rayar funciona pues vale pues me lo guardo vamos a guardarlo y ahora vamos a darle rimelete he cogido otra vez es que quiero que se me acabe eh os aburriréis pero es que se me está terminando mirad eh lo que tonta tonta vale no paro porque quiero coger la otra vamos a coger la otra y quiero meterle un color que quería digo le voy a meter ese para que lo vean y disculpad lo voy a hacer ahora me da igual voy a coger como tengo estos colores hemos puesto eh la rayuela verde voy a coger el verde este de aquí voy a ver donde lo meto ya sabéis que yo igual lo arreglo que igual no lo arreglo pero yo lo voy a intentar ya sabéis como soy y ahí está lo estáis viendo pues lo ponemos aquí mirad que bonito mirad hombre disculpadme porque quería hacerlo antes de la rayuela pero no ha quedado mal eh vea siempre salva si salvé el maquillaje blanco del otro día ya mirad es un verde y es que quería hacerlo adreves señoras disculpad pero quería ponérmelo por eso he sacado las dos porque sé que os gusta mucho la de brillo mirad el verde que bonito y es más me gusta más hipo siempre que digo hipo os lo digo en el ojo que en el godet en el ojo queda precioso mirad que bonito mirad bueno si no os gusta me lo decís pero este es un verde precioso a mí me gusta y con la rayuela verde aquí se ve más la tengo que afinar más pero disculpad también no conocía ese producto pero quería meterle el verde es que quería meter mirad como queda a mí me gusta a mí me gusta tenemos que empezar sabéis que no pero empezar a jugar un poquito ya con los colores pues ya sabéis de otoño-invierno pero vamos que si que igual un día coge la macarons o una de estas o las de make up obsesión que tengo para reseñaros no me decís pues yo hago lo que ¡Ey! que me has movido toda la mano tía no me has movido toda la mano para que me salga mal envidiosa riñela jima yo la riño y va jima y la riñe como diciendo ¿qué le has hecho? me protege muy llón jotía y se sienta en la caja mamarracha mamarracha no he visto veis se está secando ya no tira tan el rimel no tira tan hacia arriba tira pero ya no ayer ¿visteis ayer todas las puntas? y hoy otra vez es que me tupa arriba pero es que ya empieza a estar sequito y lo quiero rebañar porque este no tengo y no me quiero comprar otro porque tengo ahí un montón de rimeles y ir probando a ver cuál es el que me bueno tengo el dorado y tengo el de jambal que si es si me pongo los fines de semana el de jambal bueno pues tenemos esto no he encontrado sacapuntas vea muy bien que me lo dijo la suscriptora está en tal sitio no lo he encontrado pero voy a seguir voy a seguir buscando para estos tonos vamos a ver qué color remeteríais bajo claro ahí está pues yo volvería otra vez es que siempre vamos a lo mismo pero claro es lo mejor es meterle un verde hay que meterle un verde para no estropear si queréis llevar así un maquillaje de este tipo porque que vamos que yo le hubiera metido un azul eléctrico sinceramente y me quedo tan ancha y lo sabéis pero vamos a ver lo hago hoy así y otro día con azul eléctrico pues eso y Antoñita y Dori se fueron he arreglado todos los papeles que me traían a mí y a Dori de cabeza ha salido todo fenomenal todos los papeles entregados no faltaba ninguno bueno súper bien porque me traían de cabeza yo con lo que tengo pues me apuro y y si falta algo y claro la cabeza pues eso queréis que no afecta y entonces estaba preocupada pero que va que va lo tenía todo lo entregué todo todos los papeles Dori a ver yo estoy digamos presencial para que veáis hasta qué punto llega esta enfermedad Dori estaba era la que hablaba con la chica la que apuntaba lo que tenía que apuntar todo lo hacía todo ella que yo cogía el monedero vea tienes el 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 DNI ahí lo metiste ahí tienes la no sé qué ahí o sea esto funciona así porque yo me pierdo yo no sé yo me aturullo me aturullo y y peto ve a peta ve a peta y entonces está la fantástica y maravillosa Dori que me lo soluciona así yo digo tía qué suerte tiene dice pero tú estás malita y te tenemos que ayudar y te tengo que ayudar que yo no estoy malita ella tiene malitas las rodillas pobrecita mía una buena y ya yo vamos a ir ya de el fan hablé con él el fan ahora ya no es lo siento mucho pero ya no es esta ahora no sale su nombre Jai Minerva ha desaparecido tampoco ya no es hablo de niños y he de decir que el fan 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 número uno y lo he visto con mis ojos es creo que se llama Dreif 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 es el hijo de Dori Dreif tiene 16 meses me dijo 16 meses y me reconoce de los vídeos ayer nos fuimos otra vez a PiliMili y tiene los colgadores estos de barra y estaba él estaba sentadito no sé si estaba bebiendo no sé qué y yo me asomaba y yo me asomé y le hacía así y el nene venga la risa y hubo un momento que me escondí me perdió de vista cogió una barraquera se llevó un disgusto yo ¿qué le pasa? dice que no te ve que no te ha visto yo digo por eso llora dice voy a coger no los de Cisician estamos con los de Cisician y se puso a llorar porque me perdió de vista yo digo ¿qué dices? dice vaya dice te ha perdido de vista no te veía decía ¿dónde está? y cuando me vio ya se le pasó yo digo pero, pero si estoy aquí increíble y así que y así que nuestro número uno en el ranking estaréis porque sí y además me ve y le digo cosas es más mono más simpático educado es que de verdad qué niño tan chiquitín tan chiquitín de verdad increíble increíble ese niño ¿eh? pero ¿quién hace eso? los padres el niño no aprende solo cuando nace se lo enseñan los padres eso está claro bueno ahora vamos a ver si intentamos darle un poco de morfología no hay caso y entonces vine bueno por la tarde y entonces estuve buscando películas sabéis que os recomiendo os digo esto y lo otro y os he de recomendar una película bueno la habréis visto porque esta película yo la estuve viéndola porque porque lo pongo el voy a utilizar el de Technic ¿vale? el cara de pez no cojo mucho que la otra vez creo que fue un poco bestia donde yo lo veo es en la página donde yo lo veo se llama Q eh va na no repito ya lo he dicho si no me volvéis a escuchar porque si no se la cerrarán dentro de poco y estuve viendo buscaba si si de miedo lo que pasa que están todavía subtituladas algunas las nuevas y dije pues voy a buscar españolas a ver que encuentro y volví a encontrar otra vez de Almodóvar todas las de Almodóvar están ahí todas y yo dije uy si es que ya las estoy viendo todas y me aparece volver y volver no la había visto ¿por qué? hola 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 porque ya sabéis que me da mucha pereza ¿veis? ¿veis? el formulamen como se ha marcado me encanta este está muy bien este está muy bien de Technique está bien en una caja el rosa y este o sea los dos en una caja y es una fantasía ¿eh? no 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 ya sé lo que ibas a hacer no bueno colorete claro ¿qué hacemos? decídmelo vosotras es complicado intentamos ¿esto qué es? sí podemos intentarlo vamos a intentarlo estoy diciendo intentarlo no estoy diciendo que vaya a cumplirlo yo voy al rasque ¿veis? lo he echadrede lo he echadrede ¿eh? y le damos que quede ¿por qué? porque las sombras si le metemos un ¿creéis que esto le va a este maquillaje? yo creo que no ¿veis? este rosa no yo prefiero ponerle este ¿veis? como yo tiro siempre semejando los colores pues bien os lo digo la película bueno lo he hecho le he dado al rasque este y me ha salido este tono de colorete no lo voy a tocar y así queda unificado vi la película Volver que no me gusta por ella porque la actriz es la Penélope Cruz que me da mucha pereza pero bueno es que es muy pesada la chica hasta de verdad muy pesada muy pesada mirad no he utilizado pues lo voy a tocar bueno el próximo día ¿vale? el próximo día utilizamos este lo dejo en la caja ya tengo aquí una caja miradla todas las cosas que utilizo yo siempre lo tengo así para que veáis que organizada vale y ahora me voy a poner de iluminador la rosa otra vez la rosa porque por la otra parte voy a hacerlo por aquí y así ya lavo la brocha voy a hacerlo por aquí y vi la película Volver no la había visto y es por ella y me gustó es así un humor muy muy especial un humor muy hay que tomarse la película con la mente abierta y mucho humor porque es que si no no te gustará este iluminador miradlo me encanta ¿qué os digo yo? que me gustan los dorados este me encanta hay más tonos que como me vuelvan a hacer un 3x2 pillo más pero así os lo digo ni me lo pienso veis así la brocha está ya sucia y la pongo para lagar con las otras yo estoy me paso todo el día lagando brochas hijas de verdad esto es un infierno y ahora le voy a dar un repasito a toda la cara con ya con la brocha de los nanorobots con los polvos de Physician y le hago así toc 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 y sale veis ahí están ahora va lo tengo que coger en plano es que no me deja veis ahí está el polvo y ahora veis no me deja como la chatona la chatona sí que me deja la otra esta no esta tengo que hacerlo así me encanta me encanta os lo digo uuuu como se nota al ponerlo solo están corriendo están jugando al ponerlo es una fantasía me gusta eh me ha cambiado la cara que decirme en comentarios que tiene que ganar de muerte es que ayer fue un día muy cansado muy cansado fue agotador no puede decir Dori que de verdad me dio la cara en la puerta de casa y me dijo tira para arriba y a la cama pero ya a la cama directa como me vería y era la una las doce y media la una desde las nueve y pico de la mañana dice nada cámbiate y acuéstate o sea que estaba que estaba a reventar de verdad física y mentalmente es que eran las dos cosas y hoy estoy como una rosa una rosa no me desmonite dices y tú es una rosa en rosa vale si estoy más el cejón de cejón más morenito y ahora el labial volvemos otra vez a la misma otra vez hoy quería coger a ver si lo encuentro aquí no sé si está aquí no está ahí estaba escuchándolo y editando y hacía ñiqui ñiqui los cajones y yo como les he molestado os estoy teniendo en cuenta voy a ponerme este no sé si es el que me gustó no pero lo veo demasiado clarito pero me lo voy a poner este de Makeup Obsession que va en las cajas de tres que han volado han volado es que no este que me decís a ver pigmentar pigmenta quiero que veáis me acerco el pigmento con una pasada lo voy a dejar no voy a ponerme otro luego para fotos sí pero mirad el pigmento la verdad es que me gusta me gusta como labial como tono y más con este maquillaje le va voy a darle un flus con este de los crayones de Redblom los cañones sí con el cañón de Redblom los crayones para darle un poco de vale le doy un poco como de más cremosidad pero creo que está bastante acertado el color de todas formas decírmelo yo estos colores los odio lo odio lo odio no puedo no sé qué me ha pasado en el cerebro que me están gustando porque soy maniosa y los dientes pero no veo o es que me dices lo que utilizo me lo blanquea no sé bueno que esto ha quedado así tanto rojo ya de ya cállate la boca que están de ti hasta voy a ponerme el agua de avena la nueva venga va ponerosla cerca bueno aparte de que no os la compréis si os la compráis ponerosla cerca porque si os la ponéis de lejos no es como la otra se cae se va cayendo yo no he dicho nada yo no digo nada pues bueno así ha quedado le he metido el verde que quería meterle si veis que falta o sobra algo igual sobra el dorado pero es que quería meterle el verde me he equivocado aquí pero es que el verde me encanta lo veis miradlo que bonito y el labial creo que es perfecto aparte de la performance de llevar esto con este collar tan renacentista con los pendientes que me lo habéis regalado vosotras los pendientes y esto lo sé me acuerdo y no voy a enillada porque no tenía así ningún sí sí que tengo pero digo no pero quería basarme más en esto ya me diréis si os ha gustado no a mí para ser ahora y luego el eyeliner verde otro descubrimiento pues eyeliner verde tenemos el eyeliner azul que pigmentará más claro no se ve mucho el eyeliner verde porque lleva verde sombra verde entonces no se puede ver bien pero ya cogeré otros colores para que lo veáis bien pero que sepáis menos ese esto lo voy a sacar de las cajas porque es que si no que hacen las cajas por ahí no quiero las cajas que en maquillalia están todos estos stamps que después me preguntáis ¿de dónde lo compras y qué hago con el stamp? mirad los stamps de colores y negros con el rabillo más largo y más cortito ¿de acuerdo? pues eso pues me han venido y después el este que es diferente no sé qué luz dará porque el mío es el doble pero bueno aquí tengo luz pero bueno y si no lo pongo en el otro lado según lo que me dé de luz ya lo ahora después lo pongo y a ver qué tal y es que me da rabia porque el otro era eso tenía aquí una cosa que iba hasta el móvil y todo este es diminuto iba al móvil y tenía un espejo me da rabia era aumento pero bueno será que tiene mejor calidad de luz voy a pensar eso es que no tiene ni mando a distancia el otro tenía hasta mando a distancia ni este no tiene mando a distancia tienes que regular de aquí de aquí y el otro tenía mando y es más caro y aquí tiene no sé qué tiene bueno ya lo investigaré esto hay que investigarlo esto hay que investigarlo pues nada que espero que os haya gustado a mí me ha encantado de verdad y como ha quedado también lo del rabillo ya sabéis que hay que es súper barato 3 euros la base de Physician Formula me he llevado una sorpresa muy grata porque no confiaba lo más mínimo en ella os lo juro que no confiaba y es mi color y se ha asentado me encanta es mi tono me gusta y al darle con estos polvos claro son los de Physician me encanta es que tengo me noto la cara vamos impresionante me la noto impresionante y nada esto lo quería hacer de cara de P pero claro como es nuevo me he despistado me he despistado la próxima pues la próxima si hay más días que los ganizas pues ya está ya os he enseñado todos los cuatro la basura si hay cinco uno digo cinco he enseñado cuatro el que no va casi el otro que va vale perfecto y ese que no es mío ese no es mío papelera bueno y esto ah se me olvidaba el esto como uno como otro cualquiera no noto nada raro no noto aceite no noto cosas pegajosas no noto a ver los poros no se me ve os lo juro los veo totalmente cerrados os lo puedo asegurar que no sé si lo veis totalmente cerrados será con ayuda de la base y de los polvos pero los poros están incluso desde la frente totalmente cerrados no se ve ni un poro abierto os lo prometo porque hay otras bases y productos que se me queda todo abierto aquí no está todo cerrado se están cerrados benefic marca la pava marca la pava esa pues nada espero que os haya gustado mucho al final he utilizado esta con el verde que quería utilizar yo el brillo yo no sé si se habrá grabado o no porque no lo he parado pero yo creo que ya después de una hora de estar aquí conmigo el vídeo de ayer que no estuve por el de hoy yo creo que no se habrá grabado si se ha grabado será un milagro porque esto me hace malas pasadas yo creo que ya hasta aquí muchísimas gracias a todos por verme como siempre suscribiros 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 darle like hasta que se rompa el dedo comentar 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 y como siempre os digo yo os diré que nadie nadie os quite la sonrisa porque a mí esta que es aquí sentada no hay nadie pero que nadie nadie se la va a quitar hasta la próxima voy a ver si lo ha grabado oh no chao ¡Gracias!